Que tal amigos primeramente saludos cordiales para todos gracias por el apoyo al canal el día de hoy estamos recorriendo el municipio de Villa Canales ciudad de Guatemala en 2017 la población proyectada de Villa Canales fue de 165,698 habitantes INE 2017 constituye el sexto municipio más poblado del departamento de Guatemala para 2020 se estima que la población alcanzará los 176,559 habitantes bueno disfruten este hermoso paisaje que nosotros te trajimos para ver conocer un poco de lo que pudimos grabar les dejamos con el vídeo no olvide de suscribirse al canal dejando su poderoso like gracias por el apoyo desde mi casa a la tuya juntados tengo los pasos yo prefiero verte muerta que gozando en otros brazos voy a hacerte una corona con las estrellas del cielo para que veas vida mía lo mucho que yo te quiero que ya nos dan amarillos Hacienda Santa María qué bonitos ojos tienes tesoro del alma mía de las nubes caen gotitas se juntan y crece el río con unos cuantos besitos haré tu cariño mío qué bonito el tiempo de aguas bonito el maíz siloteando parece que veo tu pelo por donde quiera que yo ando vámonos vámonos yo soy el muchacho alegre que me amanezco tomando con mi botella de vino me amanezco tomando con mi baraja y mi baraja jugando jugando si quieren saber quién soy pregúntenselo a cupido yo soy el muchacho alegre el cielo favorecido el cielo favorecido con una baraja con una baraja nueva los quisiera ver jugar a ver si conmigo pierden hasta el movimiento hasta el movimiento de andar y 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 Vuela de mí, solo la cama en que duermo Se compadece de mí Ya con esta me despido, a orillas de un campo verde Aquí se acaban cantando Versos del muchacho alegre Ánimo Así se desgrana mi alma por una mujer bonita Desde mi casa a la tuya Contados tengo los pasos Yo prefiero verte muerta Que gozando en otros brazos Voy a hacerte una corona Con las estrellas del cielo Para que veas, vida mía Lo mucho que yo te quiero Que ya nos dan amarillos Hacienda Santa María ¡Gracias! ¡Gracias!